Y en Veracruz, vea esto por favor, sin sana distancia, así hacen las filas para comprar las chelas en las tiendas de conveniencia en municipios al sur del estado. Ante la falta de producción en Coatzacoalcos, Nanchital y Huixuatlán del sureste, las personas acudieron a comprar incluso por cajas. Una vez que algunos establecimientos fueron reabastecidos, pues sí, esto inevitablemente iba a ocurrir. Ahí llegó la policía a pedirles que guarden la sana distancia, ¿no? O sea, ¿para qué quieren las chelas si se van a contagiar, carnalitos?